La Caja de Compensación Familiar de Córdoba, CONFACOR, siempre a tu lado, presenta nuestra sección deportiva. Los goles y las jugadas del futbolista montriano Javier Narváez terminarán en las tierras de la Zamba. El hábil delantero perteneciente a la Corporación Deportiva Aria Chica y gracias a la gestión de la empresa promotora de jugadores Gesty Deport, llegarán a prueba al Palmeiras de Brasil. Aprender muchas cosas, por ejemplo, como aportarle mis capacidades que he aprendido en el trayecto de mi carrera y poder lograr quedar en ese club, que es la mayor esperanza en mí, que es una oportunidad de esas que necesito aprovechar al máximo. Narváez, que se dio a conocer en Colombia jugando para el equipo sub-20 de Aria Chica, llegará al Conjunto Verde de Brasil, donde otro coterráneo de Córdoba, Miguel Ángel Borja, ya triunfa en el fútbol carioca. Es una bonita oportunidad para seguir los pasos del Tierra Altense. Voy a estar con él, por ahí como me va a recibir, y pues él va a ser como fundamental ahí en la llegada ya, porque me va a aportar como que la experiencia, ¿se me entiende? Entonces, esa experiencia me va a servir mucho porque voy a saber más o menos cómo es todo el rol del equipo. El patrocinio y la dedicación de la empresa Hasty Deport, encargada de promover a varios jugadores de la ciudad de Montería, definitivamente fue importante para que Javier Narváez hoy cumpla su sueño de llegar al fútbol internacional. Primordialmente mi representante, Juan Camilo, él siempre ha estado ahí apoyándome en todo, y pues primero me mandó para Fortaleza y gracias a Dios se dieron las cosas y ya firmé. Y entonces se me dio la otra oportunidad que es ir al Palmeiras, a Brasil. Y pues le agradezco mucho a él por todo el apoyo que me ha dado, que por eso es que ahora mismo tengo estas oportunidades que se me están abriendo. Narváez es un goleador de clase innata que viajará a Brasil más exactamente al Palmeiras, en un gran sueño hecho realidad y que se traducirá sin duda alguna en un gran embajador de nuestro balompié. Se terminó el sueño para las chicas del equipo profesional de microfútbol cordobés, las Enúes. Cayeron derrotadas el pasado fin de semana con una estrepitosa goleada 9 por 0 ante el conjunto de Real Norte de Santander, de Cúcuta. Derrota que le costó la clasificación al equipo mundriano en su aspiración de pasar a la siguiente fase. Las Enúes que jugaron toda la fase de grupos en el Coliseo de San Bernardo del Viento nunca encontraron el juego, mientras que sus rivales fueron contundentes. La disposición táctica de las visitantes contrastó con el mal accionar de las Enúes. No, bien, bien, confiaba, veníamos trabajando para eso y pues gracias a Dios se nos dio el objetivo. No, sí, sí, gracias a Dios hemos trabajado, el profe nos ha indicado las cosas, no nos conocemos pues a las mil maravillas, pero tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. En el equipo cordobés no se notó un buen trabajo desde la parte técnica. Las improvisaciones fueron el pan de cada día en el conjunto que si bien estaba tomando este torneo como preparación para eliminatorias de Juegos Nacionales debe mejorar en muchos aspectos si quiere llegar a Cartagena 2019.